¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo de primer capítulo de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes Y bueno, deciros que hoy viernes y sábado voy a subir dos capítulos de este juego Que voy a terminar las misiones principales en estos dos capítulos Quería subir esta guía y voy a aprovechar estos dos días que no voy a poder subir directos Pues para pasármelo y traerlo al canal, ¿vale? Elegir misión, pues vamos a hacer la misión de Ground Zeroes Que es la misión principal, después tenemos varias misiones Y si queréis en algún directo lo jugamos Eh, a ver un momento, Ground Zeroes eliminado... Sí, sí, eso es Rescata al miembro de Paz Sí, eso es, Chico y Paz, perfecto Eh, lo ponemos en normal, tampoco me voy a... Ya sabéis que desea... Sí, eso es Me... en difícil me lo suelo pasar yo por mi cuenta Pero para el canal me gusta traerlo en normal Entonces, eh, vamos a dejar la cinemática principal para que veáis Y empezamos a jugar y espero que en estos dos directos encaje perfecto En cada... ahí en dos... en estos dos vídeos encaje perfecto la historia principal En... hoy rescataremos a Chico Y mañana rescataremos a Paz, ¿vale? Entonces, eh, luego si queréis más misiones me ponéis en los comentarios Y hacemos las demás misiones que hay en el juego Secundarias, con Raiden, etcétera Hay muchas misiones secundarias Hay muchas cosillas para hacer Pero bueno, empezamos la misión Os dejo con la cinemática Perfecto, pues empezamos Eh, enseguida voy a hacer un cortecito porque no me funciona la cosita Y enseguida volvemos Perfecto, ya estamos aquí Eh, tenemos que ir hacia aquí, ¿vale? Minoculares, eh, ponemos una... Sí, eso es, ahí está el campamento donde está Chico ¿Vale? A ver cómo se controlaba esto Con esto se cargaba, con esto se apuntaba Luego con... espera un momento No, eh... Ah, espera Granada de bengalas Cargador Granada de mano ¡Paz mía! Pues esto no lo había hecho nunca Esto si mantenías, ponías la luz Eso, es, quitábamos la luz Y lo mismo de... Esos son los visores Poníamos este visor, quitábamos Y aquí... Vale, perfecto Luego se agachaba con... Uy Vale Vale, estos son para los prismáticos Perfecto Y luego Ah, esto es para correr, ¿vale? Y para agacharte Este, vale Pues nada, ya está Ya tenemos todos los controles Y luego con este No, ¿con cuál? Espera un momentito ¿Cómo se...? No me acuerdo cómo se miraba Espera, vamos a ir rápido Vale Escalamos, vale, ahí Que llevo ya tiempo sin jugar a esto Y no me acuerdo cómo se miraba en primera persona Ah, sí Este era Coño El R1 Eso es Este era para apuntar Vale Ahora sí Perfecto Perfecto Pues vámonos Cogemos este arma Y bajamos Vamos allá Que ya era hora Joder Vale, muy bien Tenemos que rescatar a Chico A ver si podemos hacer Llevamos 14 minutitos ya Revisar la ubicación del objetivo Vale Con esto también podemos Vale Ahí tenemos a 1 Y por aquí venía un camión Que recuerdo yo Eh, no sé No sé por dónde venía Pero sé que una vez me pilló Sí Eh Estoy escuchando el tractor O hay tractor En el camión Ahí está Ahí está Había una forma de esconderte debajo Me parece O detrás Te subías detrás Y Etcétera Vale Nosotros vamos a pasar De largo A ver Mientras no nos vean con la luz Iremos bien Aunque ahí tenemos a 1 Al fondo A ver si podemos despistarlo Vale, ahora nos está mirando Tenemos que pasar cuando no nos mire A ver Vale, ahí Marcado Perfecto 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 Wow Muy bien Sergio Muy bien Ahora Le vamos a pillar por detrás Muy bien Eso es Y ahora podemos interrogarle Espera un momentito L1 para interrogar Eso es Y ahora Dilo ya Llámalos No Dilo ya Eso es Ay ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Uf Uf Que casi la cago Chaval Vale Muy bien Vamos a sacar una Un poquito aquí A ver Aquí tenemos a 1 Vamos a Centrar los objetivos Primero A ver si Ahí hay otro Vale Hay dos más Vale Ese ya está No sé si habrá Algunos más o no ¿Dónde está ¿Dónde está sonando El camión este? Está por aquí ¿No? Vale Bueno Da igual Vamos a bajar por aquí No creo que esté por aquí Con lo que Tampoco me importará mucho Venga Vámonos Vale Este se va Para adentro Vale Uno menos Muy bien Vamos a cogerlo Porque si no Vamos a llamar la atención Que vamos Ahí estamos Vamos a dejarlo Fuera de la vista ¿Cómo se deja aquí? Ahí Eso es Y ahora Vamos a darle A este tío Que es el tío Que nos importa Ahora mismo Dentro había uno ¿No? O es mi imaginación Espera un momentito Vamos a bajar Ahí Ahí está el tío Vale Tenemos dos Tranquilos Tranquilos No hay prisa Ah Está saliendo Chaval Muy buena Vamos a coger esta La metraladora Yo creo que Sería mejor Para dar No sé A ver Vale Puedes moverte Horizontalmente De izquierda De derecha Vale 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 Ya está Ya está Tranquilos Snake Ha matado A todos Bueno Snake No lo he matado Yo Que leches Vale Ahora cogemos Estos Y vamos a tirarlos Por el río Vale Para que no descubran Otras personas Como venga alguien más Por aquí La vamos a liar Pero bien Vale Se podía tirar De alguna forma ¿No? No se podía tirar ¿Por qué recuerdo Que había una forma De tirarlos A ver un momento No 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 Tiene que haber Una forma De tirarlos Ay Ahí está La forma De tirarlos Ya decía yo Ya decía yo Que había alguna forma De tirarlos Ven pa' aquí Hombre A la toma Por saco Al agua Que te vas Perfecto Ya tenemos uno En el agua Vamos a meter Al otro En el agua Vale Para que no sospechen Ya Eso es Aquí están Venga Vente pa' aquí Cariño Muy bien Pues ya está Me parece que ya no hay Más personas Aquí pa' tirar Al agua Vamos a abrir esto Y podemos salvar a todos Pero Chico Me parece que es este de aquí Si no me equivoco Chico 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 Vamos Vamos Chico No Bien Pijan todos Ahora, tío Chico, 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 chico Es más problemático este chico, chaval Vale Venga, muy bien, ya podemos llevarle Tengo a Chico y a Paz Tengo a Chico y a Paz No está aquí ¿Seguro? Muy seguro No, caminar no creo que pueda caminar ¿Qué cabrón? Le estaladran eso para que no puedan caminar ¿Sabes qué dolor tiene que dar eso, chaval? Guau Vale, muy bien Venga pues Por favor, sácame de aquí Todo está diciendo lo mismo Vale Vámonos Por aquí hay un caminito No, por aquí no ¿Dónde estaba el camino? Estaba por aquí Aquí, aquí está Vale Tranquilo, hombre Tranquilo No me vas a pillar Vale Vale Venga, vamos, vamos Por cierto, vamos a llamar Vamos a llamar a la... Espera un momento Satélite, brújulas Navegación, menú Ahí Helicóptero, llamar Ahí Eso es Perfecto Zona de extracción Ahora tenemos que esperar Que venga el helicóptero Y montamos a Chico Y dejamos el capítulo aquí Y ya a paz Le rescatamos en el siguiente capítulo Vale A ver cuando viene el helicóptero Nos ha salido bien Dentro que cabe este capítulo A ver Enfrente de mí Tranquilo, chico Tranquilo No llores Chico Snake ¿Dónde está el helicóptero? Ahí, ahí, ahí viene Ahí viene, ahí viene Con luz azul y ahí roja Todo motivado, chaval Vale Llegando en breve a la zona de aterrizaje Perfecto Joder, el juego El Metal Gear Solid V Tiene que ser una pasada Que te cagas, chaval Muy bien Baje, señor Baje Vale Espera un momento Vale Chico extraído Y tenemos un cassette Vale Pues tenemos la grabación de Chico Que, bueno, yo ya sé dónde está Con lo que tampoco me Me sirve mucho Pero bueno En el siguiente capítulo Rescataremos a paz Vale Espero que os haya gustado este capítulo A ver Eh, no A ver No quiero que Joder A ver A ver, por favor Parar Ahí, perfecto Pues nada Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Os agradecemos muchísimo Y... Si lo compartís también Y nada Nos vemos en el segundo capítulo Y el final de De Metal Gear Solid Ground Zero Mañana Adiós